Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están en México? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? A ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Este, aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Es un chingo de calor otra vez para variar. Supuestamente iba a ser más calor todavía en estos días, pero pues bueno, es cuestión de... No podemos decir de adaptarnos porque la neta pues no, pero bueno, a lo que venimos, ¿no? Yo finalmente, no sé si se acuerdan en el último video que subí, pedí algo. El recabrón que le compré... No me lo mandó completo. Le mandé un mensaje. Ah, sí, güey. Es que... Es que no lo tenía completo. Y yo, ¿tú es para qué me lo mandas, pendejo? Bueno, ya ni pedo, pues ya. Tuve que estar esperando al pinche cartero, buscando el pedo y bla, bla, bla. Pero ya llegó. Vamos, acompáñenme a ver esta triste historia. Porque tengo la sensación de que algo va a malir sal. Bueno, vamos a abrirlo. Está completamente cerradillo. Viene desde muy, muy, muy lejano. No lo quería abrir, la neta. Estaba procrastinando, como dicen los chavos hoy en día. Me estaba haciendo... Bueno, ellos dicen procrastinar, yo digo hacerme pendejo. Falta que me haya mandado una papa o una mamá. Sí, hijo de... Este... Bueno, a ver, ya lo abrí por aquí. Este... Este... Abre, pero... Uno de los dos dedos está cortado, entonces está junto. Pero ya lo abrí por aquí. Este, bueno, le pongo cinta. Vamos a verlo por abajo. Tiene la etiqueta y la chingada. ¿Ya? ¿Por aquí? ¿Por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Ay, jiji, jiji, jiji. Hijo de su puta madre, no salió con un chiste otra vez. Bueno. Tiene empaquetado igual de sencillo. Uno. Creo que sí está. Hijo de su. Vamos a empezar con este, que es el que creo que va a tener más. Maldita. Le dije, le dije, quiero las pinches perras malditas soportadas originales. ¿Qué? Y se lo voy a hacer de apego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ver, voy a ver Me mandó el que hizo su... Ya ni le voy a decir nada al hijo de su puta madre Voy a ver... Déjenme ver Porque en la conversación con este imbécil tengo eso No creo que esa sea la portada original, me cae de madre Me cae de madre que no creo que sea la portada ¿Ustedes creen que esta es la portada original del Silent Hill 3? Esta es la... como... Grades hits Porque cuesta 1890 yenes Ya, ya no voy a hacer pedo güey, ya estás a la madre Este güey es una pendejada, no me voy a ponerlo favorito Con respecto de la parte anterior que me mandó este hijo de perra Cuenta conmigo hijo de perra Me mandó... Me mandó... Provide inside, read out Ok, fatal frame 1 y fatal frame La vez pasada me llegó En el capítulo anterior me llegó Parasitive No sé Parasitive Me llegó Fatal frame 4 Que se... Por esto, por esto empezó todo el pedo Fatal frame 4 Este... Espérenme Thread out Este es uno que quiero jugar Fatal frame 1 y fatal frame 2 O sea, tengo el 1, el 2 y el 4, el 3 La verdad no me gustó No me gustó No me gustó No me gustó ¿Lo iba a comprar? Pues sí Pero... Nada más los que me gustaron El 2 es mi favorito, la verdad El 4 lo compré porque ya tengo el 5 Jejejeje Y ahorita que me está llegando el... Pues el Silent Hill 4 El Silent Hill 3 El 4 hubiera estado chingón también, pero... Déjame ver qué le pedí a este hijo de perra Silent Hill 3 Y aquí creo que está el Silent Hill 1 Ahí sí se rompió la bolsita Este güey es medio pendejo para mí Ah, me refiero pendejo porque... Te cuentas No mamen, no mamen, no mamen O sea, no mamen le mande a esta madre Mira, ahí es todo lo que le pone Es decir, ¿dónde pasa este pendejo güey? Viene de 11.000 kilómetros güey Esa de la verga Creo que ya están todos Pero ahora sí, ahora sí creo Pero esperen, esperen Dios Esperen Dios A ver Ah, no Vienen en buen estado Este viene roto Hijo de tu puta madre Le dije güey, le dije ¿Qué? El hijo De perra güey Imbécil Sí, 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 sí Es Sí, sí, sí Me los cobró, güey. ¿Me los cobró como portada original? ¡A ti! ¡Ay, cómo chinga! ¡Ay, güey! Los voy a abrir, no más porque la neta... Ahorita le voy a mandar mensaje al cabrón. Voy a mandar un mensaje al hijo de su pinche madre. Y todavía hay otros que son los best-seller. Este es como un best-seller, ¿eh? Y todavía hay otros que son los best-seller. Island Hilt, the best. Y viene la cara... ¡Dale! ¡Esa está muy cagadilla! ¡Dale! ¡Esa está muy cagadilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de perra, güey! Bueno, aquí nada más vienen letras, en el arte. ¿Ah, ja, 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 ja. ¿Harold? ¡Harold? ¿Se llama Harold? yo se ve que se llamaba Harry Mason pero es Harold Sherry Mason Sybil Bennett Alessa las armas que te salen ya sabía ya sabía que iba a salir con una pendejada este güey ya sabía por algo me salió con su es que no lo tengo completo y mi destino interfiere con la realidad la determinación de un hombre puede merecer lo que es determinado por su fe por su destino digo está chido la verdad pues ya 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 no puedo hacer nada voy a decir que se lo regrese lo va a mandar a la verga a mí sí el juego ya tiene 25 años 25 fucking años era ay güey eran dos discos eso sí no me acordaba es que nunca tuve el original está en muy buen estado no mames ese es el Resident Evil 1 Director Scott japonés pero traía la versión demo del Resident Evil 2 al menos ese sí me lo mandó chido hijo de perra contentos mochi mochi mochacam no siete kureta que onda no mantanta ah mira como eran originalmente no Jill Valentine y Redfield el Alpha Team y Bravo Team los controles de tanque, tank controls porque así se llamaban ese tipo de controles Biohazard yo lo acabo de jugar en Play 5 el que remasterizaron para el Play 4 que hicieron para el Play 3 eso no tiene muchas cosas que hijos de su puta madre las armas el inventario que puedes girar las armas para ver como son encontrar las cositas Biohazard 2 Style Edition continué ok está chido digo la pinche decepción que este hijo de perra me mandó otra vez lo que quiso a ver este este juego merece un pinche remake bueno pero ahorita que Shinji Mikabi acaba de perder su estudio que mal pedo que cerraron Tango Tango Studio yo estaba esperando no se los juro algún día que saliera mira algún día saliera el este Evil Within 3 that's not gonna fucking happen trae un papelito que trae el soundtrack no trae nada por dentro realmente creo que son puras letras está en muy buen estado ok está roto esta no era su caja en efecto esta no era su caja porque estos estas cositas son las que entran aquí para asegurar la caja esta no era su caja creo que es un pinche puerco este wey va a ser chino el hijo de perra oh wey hizo lo que quiso wey lo pedí desde diciembre 16 y apenas llegó imagínate imagínese no puras letritas ah bueno aquí si trae los controles como se manejaban hace falta que el pinche papel también sea copia no se no podré distinguir un original de una copia de la neta de un play del play se ha de haber hoy en día réplicas ay si vienen solo letras con el menú pues se pasó de verga con el Silent Hill 13 no me voy a decir nada el pendejo es que miren para que no me digan ay es que es bien mamán mira esta es la portada original y esta es la que me dijo esta es la portada original del Silent Hill 1 y esta es la que me dio o sea son como las versiones greatest hit los de cuando ya se vendían determinadas copias y yo le pagué las otras versiones espera ay como se llamaba Regina y todo esto lo hizo Shinji Mikami al igual que Resident Evil 1 ahorita voy a ver cuánto no porque me lo ensartó creo que con 40 dólares la mamada esta y me gastó un billete no sé qué eran según yo era para mi cumpleaños y mira pura pinche riata bueno me mandó las cosas te lo juro que dije nada este güey ya me chingo ya ya me chingo qué pendejo el Skull Rumble y el de Mega Man no sé qué ah mira Bayou Hazard Press el anuncio y pues vamos al último a ver qué pedo aquí está aquí está aquí está el cachito que le hace que le sobra que no debería de traer extra porque esta es otra caja exhala no sé si le voy a mandar un mensaje así de güey qué pedo me mandaste otras cosas que no eran otra vez siendo este imbécil elujuración y pues vamos a ver esto déjenme ver a lo mejor la portada reversible es la portada original bueno vamos a ver vamos a abrirlo primero aquí está con la portada de Cheryl for Japan only made in for Japan trae aquí una mancha blanca quién sabe qué chingado sea no sé si se alcanza a ver pero está una mancha blanca y todavía me quería vender el Castlevania uno en 326 dólares el hijo de perra y dije no pues el bucle está culerísimo tiene la enfermera pero ya es cuando estos güeyes de Playstation empezaban a no meterle nada y ya es todo lo que trae el bucle está culero déjenme ver vamos a ver la portada cómo es al revés a ver véanlo ustedes primero ah mira sí esta es la portada original un poco puteadilla aquí y yo porque vergas quiero esta mamada de y venía de este lado o sea realmente nunca se puso del otro pues sí al menos si trae la portada doble no me gusta la neta no me gusta esta me gusta esta y así se va a ir así se va a quedar para siempre para siempre un poco maltratado pero pues ya que pues mira ya ya no me voy a decir nada al imbécil este Ida o algo así se me llama se apellida no me acuerdo güey ay que pendejo estoy poniendo bien ajá 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 a ver si queda chingón movida movida si va si va esta portada si me gusta si ya trae para el dualshock 2 ay güey hasta me estresé güey me empezó a doler aquí la ya ni que decirle cabrón ya ni que decirle en serio no no es muy parecido la neta este la portada la del disco nada más la portada es lo que cambia del Silent Hill trae a la enfermera en lugar de a la nada más la pared y este si no trae portada reversible pero ya güey ya que se vaya a la verga a la verga mi mente la neta yo pensé que si me iba a chingar dije nada tardó 5 meses güey ahorita estamos en mano 6 casi nos lo mandé el 16 se lo pagué el 16 de no como el 11 o el 13 de de diciembre y no llegaba no ya ya lo envié dije bueno normalmente tarda hasta 2 meses y yo todavía me esperé un mes digo oye güey tu pinche guía no aparece ah no es que me lo regresaron y yo chinga tu puta madre porque no me dices pero ya lo volví a enviar hoy pero hubo un terremoto y me empecé a meter un chingo de choros yo dije ah este güey ya me ching ya me ching todos lo saben dije también yo por pendejo por haberme aventado hacia lo loco de comprar un chingo de cosas pero pues en la página donde estoy en el grupo bueno en el página de de compra y venta pues tenía muy buenas referencias y que chido y todo dije bueno y aparte es japonés este güey pues debe de tener así tiene una página en la verga pero es muy informal la neta para para las ventas o sea tienes que estarlo correteando ah es que tengo muchos clientes y no estoy yo solo y no puedo este como encargarme de todo a mi que güey es como si le dijeras a coca cola que te coca cola te dijera que no te ha podido entregar refresco porque mucha gente toma coca y yo así pues a mi que güey pues yo ya te pagué ya te hice el pedido que vergas pero bueno al menos ya llegaron déjame ver nada más el recuento según yo creo que ya es todo la vez pasada le tuve que decir el imbécil oye güey y los demás juegos que hacen falta que pedo es que no te los pude mandar antes y güey me lanzaron me lanzaron 33 dólares ese sí ya ya está completo al menos hijo de perra pero bueno un chingo de calor como es posible que haga tanto calor este pero bueno ya quedó al menos ya 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 no me voy a preocupar ya de es que hay un pedo voy a estar esperando a que lleguen estas malas y que luego este pendejo no lo enviaba y que me mando una pinche cajota güey cuando una puta cajota con el doble del espacio le ponen nada más una mamada de esta directa se rompió esta se llegó chida pero se rompió no mames deja a ver si puedo meter con una soltaca se super mamó el güey no no cabe no es el Silent Hill aparte no va a quedar muy justo y se va a putear y para qué quieres los estoy cuidando un chingo güey para que llegue una caída o algo y se ver bien pues bueno gracias por acompañarme en este unboxing de juegos de pedidos de mamada con un güey que pasó bien de verga y yo dije ya me chingo güey ya valió verga dije como hago la devolución como pagué por paypal como hago la devolución pero bueno pues ya hay que hacerle pero bueno gracias por acompañarme en este este unboxing y perdón cerquita espero que se encuentren muy bien o que la verga que se encuentren muy bien y hasta la próxima que encuentre algo a ver qué chingos compro bye bueno cuando tenga dinero bye bye